El alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, y la alcaldesa de Washington, D.C., Muriel Bowser, firmaron la tarde de este lunes el convenio de hermanamiento entre ambas ciudades. El objetivo de esta firma es desarrollar programas enfocados en temas económicos, educación juvenil, seguridad pública, entre otros. Se buscan más oportunidades, mejorar la calidad de vida, contar con más espacios adecuados para el desarrollo de talentos, contar con más plazas y zonas seguras, y que la cultura y el deporte sean puertas para alejar a nuestros jóvenes de la violencia. La alcaldesa Bowser se mostró muy satisfecha con esta firma y dijo que está dispuesta a apoyar coordinadamente el desarrollo de San Salvador y agradeció a los salvadoreños que trabajan en Washington, D.C. Estamos muy orgullosos en Washington, D.C., de ser la segunda ciudad con la mayor comunidad de salvadoreños en los Estados Unidos de América. Estamos muy orgullosos de las contribuciones que la comunidad salvadoreña ha hecho en los Estados Unidos, en el área de Washington, D.C., en los negocios, en las artes y en nuestro gobierno. Estamos muy orgullosos de las contribuciones que la comunidad salvadoreña ha hecho en los Estados Unidos, en el área de Washington, D.C., en los negocios, en las artes y en diferentes áreas. El alcalde capitalino también agradeció a Jackie Reyes, salvadoreña que trabaja en la alcaldía de Washington, D.C., y quien ha sido una de las impulsoras de esta firma. Todo ese sacrificio de tantos años por este hermanamiento se hace realidad y qué mejor que ese sueño se materialice acá, acá en su casa, en El Salvador. El evento se desarrolló en la Plaza Gerardo Barrios y finalizó con un concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil de San Salvador. Informó para laprensagrafica.com, Héctor Burgos. ¡Gracias!